¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip los brazos cruzados. Yo me casé con Charo con todas las de la ley. Yo sé que ella está enamorada de mí y que me quiere, pero la conozco y sé que no va a tomar una decisión mientras tenga toda su familia babullándola. Despierta la Charo, ¿ya? Dile, dile, dile que no se haga la sufrida que ya pasó todo. ¡Chari! ¡Chari! Mami, la Charo no está. ¿Qué cosa? ¡Abre el catarazo! ¡Abre el catarazo, no seas cobarde! Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y ahora qué les pasa? Quiero que me devuelvas a mi mujer. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué hago? Si algo malo le pasa a Charo... A mí no me amenazas. Tranquilo, viejo. Mi mamá va a regresar y todo va a ser como antes. ¡Vamos en el micro! ¡Lo dejé en la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Aló, Grace? Te llamo después, ¿sí? ¿Te pasa algo? Todo pasa. Te llamo después, por favor. ¿Y si Charo salió de la casa solo para pensar las cosas un poco mejor? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡Vamos! Peter, ¿cómo está mi nonna? En estos momentos se encuentra en su habitación descansando. No, pero este no es el momento de descansar, sino de celebrar. Voy a verla ya. No, no, no. Me pidió encarecidamente que nadie la moleste. A todos nos invito, porque a todos nos invito, porque a todos nos invito, eso se pone bueno, eso se pone caliente. A todos nos invito, porque a todos nos invito. ¿Y? ¿Alguna novedad sobre tu adorada consorte? No, aún no, pero estoy seguro que pronto la voy a tener. Charo salió de su casa para alejarse de Doña Nelly y su mala influencia. Estoy seguro que es eso. Absolutamente seguro que es eso. ¡Ajá! Esta botellita de champán es justo lo que necesito. ¿Me la regalas? Es toda tuya. Ah, gracias. Ahora, si me permiten, voy a visitar a mi familia. Acabo de ver el carro de Nicolás en la puerta. Eso quiere decir que mis hijos están en su casa. Y yo, si tengo motivos para brindar. ¡Ja! Nos vemos. ¡Ay, ay! ¡Nachito! ¡Ay, Nachito! ¡Espérame! Madame me pidió no ser interrumpida. No, sí, no voy a molestarla. Además, soy yo... Con mayor razón. ¿Cómo dices? Digo que con mayor razón. Madame no quiere ser interrumpida porque necesita paz y tranquilidad. Y el sueño es una muy buena medicina. Sí, 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 sí. Peter tiene razón, Nono. Déjala descansar. Ya cuando se despierte vemos si necesita algo. Bueno, por favor entiendan. Yo amo a su nona. Por eso me preocupo. No sé qué haría sin ella. No, pero claro que te entendemos, Nono. Por supuesto. Pero tú relájate, ¿sí? Seguramente el sol de Paracas la mareó un poquito, pero nada más. Sí, tranquilo. ¡Hijos! ¡Regresé! ¡Gracias! 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 Ah, mis cachorros. ¿Me extrañaron? Ay, claro que sí, papá. Por supuesto que sí. ¿Qué tal te fue en tu viaje? ¿Todo bien? Ah, mucho mejor de lo que pensaba. Fue corto, pero muy provechoso. Ay, papá. No me digas que ahora vas a trabajar viajando de un lado para otro. Como no saben, no sabemos qué. ¡Regresé a la constructora! ¡Soy el gerente general otra vez! ¿Pero qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, sí. Tengo que pasar por la farmacia. Aunque sería muy bonito tener un hijo con Charo. Ay, papá, ¿qué haces? ¿Estás seguro que la señora Charo va a venir? Por supuesto que va a venir. Debí salir a buscarla. Estaba muy mal cuando la dejé. Estaba muy mal cuando la dejé. Estaba muy mal cuando la dejé. ¡Gerente! ¡Gerente, tú! ¡No! Eso es imposible. Pregúntale a Francesca. Bueno, pero papá, mi nona no te quiere mucho que digamos. ¿Cómo puedo devolverte la gerencia? Hija, ¿no has escuchado eso de que los negocios y los asuntos personales tienen que ir separados? Ah, sí, pero si no lo hizo antes, ¿por qué lo haría ahora? Ajá. ¿Pero qué pasa? ¿Están dudando de su padre? No. No, simplemente Francesca se dio cuenta que no hay nadie en el mundo que pueda dirigir mejor la constructora que yo. Eso es todo, nada más, ¿ok? Ok. Muy bien. Ahora sí, vamos a festejar. ¡A festejar! Peter, por favor, abre este champán y trae copasín. No creo que sea el momento, señor Miguel Ignacio. Peter, por favor, no seas aguafiesas. Tengo que celebrar con mis hijos. Claro. Peter, por favor, no tiene nada de mal. Lo vamos a festejar. Además, no vamos a desahirar a mi papá. Vamos. ¿Se puede saber cómo demonios hizo Francesca para devolverte la gerencia? Es que no lo puedo creer. No sé qué tiene Francesca en la cabeza. Gracias, Bruno, por tus felicitaciones. Ahora quiero celebrar con mis hijos. Ahora sé por qué se puso mal. ¡Todo listo! ¡Ya está! Ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Bueno, Peter limpia después. No quiero hacer un brindis por mi regreso a la constructora. No. Quiero hacer un brindis por mis hijos. Porque ahora sí, nada nos va a separar. Y voy a poder darles todo lo que se merecen. ¡Salud! ¿Tú qué haces aquí? ¡Ajá! Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora. Hola, Francesca. Estaba celebrando mi regreso. Y todo gracias a ti. Estoy muy agradecido realmente. Tú no tienes nada que hacer aquí. Te devolví la gerencia, pero esta es mi casa. ¡Ah! Entonces, será de verdad. Francesca, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Nona, la verdad que nos sorprendió mucho, pero nos da gusto que le hayas dado una nueva oportunidad a mi papá. Sí, nonita, eres lo máximo. Ah, que su nona es una mujer muy buena. Yo sé que no soy santo de su devoción, pero sabe lo que le conviene. Sabe separar muy bien las cosas, ¿no es cierto, Francesca? Ah, hazme el favor de retirarte. No quiero repetirlo. Nuestra relación es únicamente de negocios. Ya conversaremos en la oficina. Está bien, Francesca. Esta es tu casa. No molesto más. ¿Nicolás, hijo? Chao, papá. Chao, papá. Chao, mi amor. Nos vemos pronto, ¿sí? Francesca, la última vez que nos vimos en esta casa, me hiciste llorar. La vida da vueltas, ¿te acuerdas? No me cierres esta puerta, Francesca. Por favor, he cambiado. No soy el mismo hombre de antes. Tú te la cerraste el día que me traicionaste, Miguel Ignacio. Y si tienes un poco de dignidad, vete. Y olvidemos esta penosa conversación. Dime todo lo que quieras, pero... No está en el trabajo. ¿Me parece o me estás rogando? Solo falta que te pongas a llorar. El mundo da vueltas, Francesca Maldini. Ruega que no llegue el día en que me tengas que pedir un favor. Porque te juro que me voy a acordar muy bien de este momento. Y yo... Yo sí te voy a hacer llorar. Bueno, no te molesto más. Ya nos veremos... más seguido. ¡Voy! 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 Se puede saber... ¿Qué hiciste? No tenía otra opción, Bruno. Ay, por favor, otra opción. Hay miles de opciones mejor que él. Hay muchísimos ingenieros capaces y muy eficientes... ¡No me refiero a eso! Bueno, entonces explícate por qué no entiendo nada. Lo sabe todo. ¿Cómo? ¿Cómo todo? Todo, Bruno. ¿No entiendes? Todo. Ay, con la mujercita esta. Hemos buscado por todos lados y la echaron, no está. Tío. Ah. ¿Habraste con tu amigo el tombo? Me dijo que en cuanto tuviese noticias me avisaba. Ay, ¿deveníamos ir a buscar el hamburgues? Claro, con su experiencia reconociendo cuerpo, don Gil. Ay, pero no fue mi culpa. Ya le dije que la policía me dijo que ese carboncito... Don Gilberto, por favor, no me pongas más nervioso. Para mí que el platanazo nos ha engañado y la charo está en su casa. Debimos haberla buscado. Todavía hay tiempo. Voy por la escalera. Quédate ahí. Pero vieja el platanazo... Quédate ahí, he dicho. Este sobre no estaba aquí cuando salimos. Sale ahí. Querida familia. Es la letra de la charo. Ese miserable... Uy, me chantajeó. No tenía otra salida. Pero ¿cómo pudo haberse enterado de todo? No lo sé. Tampoco importa. El hecho es que lo sabe. Bueno, está bien. Por ahora él ganó. Ahora no podemos hacer nada. Mientras él sepa eso, nos tiene en sus manos. No pienses que voy a quedarme con los brazos cruzados, Bruno. Ese desgraciado no se va a salir con la suya. Doña Nelly. Doña Nelly. Señora Isabela, ¿no estaba usted de luna de miel? ¿Dónde está mi mamá? En el dormitorio. ¿Mamá? Rosita. ¡Mamá! ¿Cómo está Francesca? Está mejor. Isabela no quería subir el avión sin antes ver cómo estaba su mamá. By the way... ¿Qué la puso así? La presión le hizo una mala jugada. La emoción del matrimonio de su hija. Bueno, tengo que hacer mis labores. Con permiso. No sé por qué siento que tienes algo que ver con esto. Hermanita. Ese hombre es un miserable. Una basura. Encima tiene el descaro de venir a mi casa. Francesca, por favor, cálmate que ya veremos que acciones legales no... ¡No quiero calmarme! ¡Lo detesto! ¡Lo odio con toda mi alma! ¡No! ¡No! ¿Qué dice, mamá? ¿Qué dice? Increíble. Es increíble. Vieja, no, no, dejes de supenso. Sí, pues, ¿qué ha pasado con Nacharito? Ay, no. Necesito sentarme. No quiero. Viejo. Viejo, habla. ¿Qué puso mi mamá? Tu mamá ya tomó una decisión. Para Charo, yo ya no soy su esposo. su esposo es Raúl. Gracias. ¿A dónde se llevan mis maletas? A la bodega del avión. Ah, bueno, me las van a devolver, ¿no? Sí, claro, mi amor, por supuesto. Raúl, es la primera vez que viajo en avión. Todo esto es nuevo para mí. Este es el primer de muchos viajes que vas a hacer. Te prometo que conmigo vas a conocer el mundo entero. Perdón, ¿qué dijiste? No te escuché. ¿Todo bien? Sí, sí. No, en realidad no. Quería despedirme de mis hijos, aunque sea de Jaimito. ¿Quieres llamar? Sí, por favor. No, no, mejor no, mejor llamo del avión porque ahorita en la casa debe ser todo un desbarajuste. No, mi amor, del avión no puedes llamar. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, entonces llamo llegando a paradero. ¿Paradero? ¿Qué paradero? ¿Así no se llama el lugar al que viajamos? No, mi amor, paradero. ¿A quién odias con toda tu alma? No, 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 tu mamá no odia a nadie, ella es puro corazón. Ay, sí, claro, papá, por favor, la acabo de escuchar. A tu padre. A tu padre. A tu padre. ¿A mí? ¿Qué? Si mi papá es lindo. Ay, como si no lo conocieras, hijita. Ese viejo verde es un acosador, no me deja en paz. Mamá, por favor, hoy no puedes estar renegando. Hoy es un día de fiesta, hoy es mi matrimonio, tenemos que estar todos felices. Ya te he dicho que tienes que hacer yoga. Fuera malas vibras, fuera mala onda, aléjense de mi mami. ¿Cómo está la suegra más linda del mundo? Ella está estresada. Ah, no, 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 lo mejor para el estrés es el yoga, Francia. A ver, respira en cinco y votas en diez. Oh, no. Se lo acabo de decir. ¿Sí, cosita? Sí. Estamos tan conectados. Te quiero. Te amo. Escúchale, si quieres quedarte un día más para estar con tu mami y para mí está bien, yo voy a buscar vuelos de más para mañana, ¿ok? Es que este hombre es una maravilla, es una maravilla. Es que soy la mujer más feliz del mundo. Tengo todo en este mundo. Tengo un matrimonio feliz, el hombre perfecto, unos hijos maravillosos y lo mejor de todo, mis papitos, los mejores papitos que una pueda tener. Besitos. Fuera ese mal humor, mamita. Salud. ¿Alcharo abandonó a su familia para irse con el platanazo? Tampoco es que nos haya abandonado. Solo se ha ido de luna, de miel. ¿Por qué no te callas, Gilberto? No ayudes. Entonces yo tenía razón, el platanazo la tiene escondida en su casa. Vamos a buscarlo y hay que quemarle la casa. Ay, no creo que sigan al frente. Deben estar en el aeropuerto. Entonces todos al aeropuerto, al micro, vamos. Nadie va a salir. Charo ya tomó una decisión y debemos respetarla. Pero te está dejando como un tremendo cornudo. Tu amigo siempre es así de... De bestia. Sí, es una bestia. Familia, yo tengo la culpa. Llegué demasiado tarde. Debía aparecer antes del matrimonio. Viejo, pero mi mamá es tu esposa. El platanazo es el que está sobrando acá. ¿Y si voy tras ella, qué? ¿Voy a obligarla a que me quiera? ¡Claro! 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 Mi hijo tiene razón. ¿Ya ves? Ahí está. He dicho mi hijo tiene razón, no el inútil de mi hijo que eres tú. ¿Qué cosa quieren? ¿Que Lucho salga detrás de ella? ¿Que vaya corriendo detrás de esa mujercita? ¿Ah? ¿Por qué? Mi hijo es como yo, tiene dignidad. Déjela, que se largue con su nuevo marido. ¿Qué ha dicho? Mis papitos queridos, mis papitos adorados, yo los quiero tanto, los quiero tanto. mami, mami, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal otra vez? Isabela, tu padre y yo tenemos algo muy importante que decirte. Debe ser Charo. ¿El seguro se arrepintió? Yo sabía que no se podía ir con el platanazo ese. Ah, eres tú. Hola, hola. Ah, Ricolás, creo que no es un buen momento, compadre, ¿ah? Más bien creo que te llamo Más Tarzán, ¿te parece? Te meto un Fonagi, Más Ratón. ¿Ya? Tenemos problemas familiares y tú no tienes nada que hacer aquí. Pero, doña Nelly, por favor, si yo ya soy parte de la familia. ¿Qué? Hola, mi amor. Nadie hay que preocuparse, amor. Está comprobado que volar es la forma más segura de viajar. En un momento vas a escuchar unas turbinas que se han encendido, inclusive el avión va a vibrar un poco. Después las azafatas van a pasar y van a explicar un poco las cosas. Ah, eso sí, a la hora del despegue tu cuerpo se va a pegar al asiento. Es impresionante. Sí, amor. No puedo hacer esto. Solo camina. Lo siento, Raúl, pero no puedo hacer esto. Amor, yo te dije que volar es la forma más segura de viajar. yo entiendo que estés ansiosa y es natural tenerle miedo al avión, pero... Te estoy diciendo que no puedo. No sigas. Sé lo que vas a decir y no quiero escucharme. Yo no puedo irme así contigo como si nos estuviéramos fugando. No nos estamos fugando. Y está mal. No está mal. Necesitabas huir de la presión de tu familia. Tú lo has dicho. Mi familia. Perdóname. No te vayas. Yo te he dicho que nuestro amor es mucho más grande que todo esto. no te vayas. No te vayas. No te vayas. Solo caminar solo trato de llegar solo trato de llegar No se los habías dicho, ¿verdad? Sí, pero no me escucharon. Y... Después ya no tuve oportunidad. Dios mío. ¿Ustedes están...? Bueno, formalmente no. O sea, mi hermana es un choque y fuga, Ricolás. No soy un choque y fuga. ¿No? No. Por supuesto que no. Además, mi familia no lo va a permitir, ¿verdad? ¡De ninguna manera! Yo estoy enamorado de Grace. Bueno, ahora que sabemos que las criaturas tienen un sentimiento recíproco, solo nos queda... Hacen un jefe jefe por los novios. ¡Gibili! ¡Bravo! ¡Gibili! ¡Bravo! ¡Gibili! ¡Bravo! ¡Gibili! ¡Bravo! Esto se acaba aquí y ahora. Siéntate, por favor. Si me están pidiendo que me siente, esto debe ser tu match. No, 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 mi amor. No es tu match. Es una cosita de nada. Tú sabes cómo es de exageradita tu mamá. Ok, ya. Ya estoy sentada. Muy bien. Ahora dígame, ¿quién de los dos tiene una enfermedad incurable? Yo. ¡Ay! ¡Oh, May! ¡Oh, May! ¿Qué tienes, papá? Tu padre no tiene nada. Solo achaques de viejo. A ti nadie está enfermo. Pero ¿por qué me asustan, mamá? Tú sabes que yo no soporto los cambios bruscos emocionales. Bueno, mi amor, si tú soportas los cambios bruscos emocionales, te ruego, por favor, que nos empieces un ratito afuera mientras tu mamá y yo buscamos la mejor manera de decirte las cosas sin que esto te afecte, ¿ok? Por favor. Señor Isabela, ¿se encuentra bien? No sé. Mis papás están medio raros conmigo. Parece que me quieren decir algo muy importante y no sé qué es. Mi madre. No, tu madre no, la mía. ¿Tú sabes algo, Peter? Sí. ¿Ah? Digo, no. ¿Qué es? Si no le molesta, prefiero retirarme. Me callo porque soy un lacayo. ¡Piter! 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 ¡Ay! ¡Ay! Y cuando le empezaste a cantar y luego el baile. ¡Ay, casi lloro! ¿Por qué te feo no salió? ¡Ay, Leo! No, salió hermoso. Muy emocionada. Piter, Piter, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada todavía, pero va a pasar. Va a pasar. Raúl, suéltame. No te puedo decir. Tengo que hacerlo. Ya lo nosotros nos amamos. No lo hagas más difícil. Por supuesto que lo voy a hacer más difícil. No te puedo entregar a los brazos de ese farsante. No, es por Lucho. Ah, no, que va. No es por él, entiende. Yo no puedo dejar abandonados a mis hijos. No los estás abandonando. Pero yo lo siento así. Entiéndeme. No puedo. Hoy nos casamos. Tenemos derecho a disfrutar de nuestro amor. Pero no de esta manera. No. Déjame ir. Necesito estar sola y pensar mejor las cosas. Por favor. Si tú te vas por esa puerta... Significa que lo nuestro se acabó. No. No. Solo trato de llegar. A veces cuando pase el tiempo... Solo sé que tú no estás. ¿Dónde vas? ¿Dónde irán esos recuerdos? ¿Dónde irán esos recuerdos? ¿Dónde irán esos recuerdos? Que se esconden por ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Yo solo quiero irte a buscar. 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 ¡A buscar! ¡Ay, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que ese pilluelo era un chico inteligente! Y que no iba a desaprovechar la oportunidad de estar con mi princesita. Que sea el vivo retrato de la tía Teres. ¿Sí que sí? Gracias. Ay, muchachos, por favor. Venga, mi reina. Mis parabieles para los dos. Gracias, doña Nelly. Nicolacito, una preguntita. ¿Tu abuela ya lo sabe? No, todavía. Me gustaría estar presente cuando se lo comuniques. Por supuesto, doña Nelly, claro que sí. Dos corazoncitos enamorados, latiendo al mismo tiempo. Qué bonito, ¿no? Me gustaría tomarme un yonquecito con mi nuevo nieto. Por supuesto, don Sila, en cualquier momento. El momento es ahora. Claro que sí. ¿Qué pasa en la prueba? Ahora, pues. Cuidado de pulsa, papi. Vamos ahí, vamos ahí. Seco y volteado. ¿Cómo se dice? Sele todo seco. A ver. Dale, dale. Salud, salud. Salud, salud, salud. A ver, ¿eh? Sámpatelo, eso. ¡Eh! ¡Buenos amigos! Bueno, sobrino, bienvenido a la familia. Gracias. Bienvenido. Oye, Nicolás, ahora que estás con Grace. ¿Ya no vas a poder ir a nuestra fiesta de la azotea? No, eso de todas maneras. ¿Ni una sola? Ni una. Ni una. Y no por tú, no eres. Grace. Estoy muy contenta de que por fin estén juntos. Es lo máximo estar con el chico de tus sueños. Espérate, espérate. No me digas que Joel es el chico de tus sueños. Claro que sí. Yo soy el chico de sus sueños. ¿Algún problema? Soy como su Freddy Krueger. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pichón? Eh, ahí va tú, Ricolás. Ricolás. Eh, ahí va tú, Pichón. Ah, por favor, pórtate bien, ¿eh? Que aunque no me guste esta zapatona, es mi hermana. Besito, besito, besito. ¡Ay! ¡Que me va a la bola! ¿Que me va a la zapatona? ¡Oye, verdad! Bien jugado, bien jugado. Es verdad. Calza 40, pero no la molestes. ¡Ya! Déjeme felicitarlos. Mucho gusto. Ustedes... La verdad que no nos han presentado. Luis González. ¿Pariente? ¿Un primo tal vez? Eh... Es mi papá. ¡Ah! Reláce. ¿Tu papá? ¿Tu papá no... no... No, no, no. No estaba muerto. Ni tampoco estaba de parranda. Ah, no, no, no. No, 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 no. Tranquilo. No, 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 no. Es ganador. Este hermano es bueno. Yo sé. ¿Por qué hiciste eso? Era el momento perfecto para decirle a Isabela que ya no... ¿No quieres perder a Isabela como perdiste a Rafaela? Si Isabela se llega a enterar sobre la verdad de su origen, esto puede ser fatal para ella. No, Rafaela no perdió la comunicación contigo, en cambio a mí. Bueno, porque Rafaela se dio cuenta que no tenía nada que ver con... No te lave las manos ahora. Qué mentira le habrás dicho para que te perdone. Escúchame bien. Isabela no puede enterarse de esto y punto. No pide lo que me tiene preocupado que este Miguel Ignacio nos tiene en sus manos. Seguro que se comunicó con el chantajista que me atormentaba. Eso debió ser. Desgraciados, infelices. Ahora lo sabemos nosotros, lo saben Elie Camacho, Rafaela, Miguel Ignacio, el chantajista y qué sé yo. Peter. ¿Qué cosa? Discúlpeme, pero necesitaba otro tanganazo. ¡Peter! Señorita Fernanda, señor Leonardo. Discúlpeme, pero lo que está por suceder. Lo que está por suceder. Es mejor que nos encuentre anestesiados. Y a ustedes también. Inmediatamente. Sílvanse, por favor. Sílvanse. Perdón, iba a cometer una tontería. Este me lo tomó por usted. Salud, señor Leonardo. Bueno, Peter, ¿nos puede decir qué está pasando arriba, por favor? Chúpe y no pregunte. ¿Qué cosa? Disculpe el exabrunto. Pero no se espera lo peor. Chúpe. Digo, tome. Entonces, ¿estuvo vivo todo este tiempo, pero no se acuerda de nada? Sí o no que cuesta creerlo. ¿No? Espec. Si el arrimado ya terminó de decir idioteces. ¿No? Hay algo que quiero que quede muy claro. Muchacho, nosotros vamos a supervisar minuto a minuto el desarrollo de su relación. Mi nieta no es ninguna muchacha hueca y casquibana con las cuales estás tú acostumbrado a salir. Van a tener que seguir normas de conducta. Normas que, por supuesto, las va a dictar mi luchito. ¿Verdad, hijito? Ah, perdona, mamá. No te estaba escuchando. Ay, pobrecito, papacito. Tienes la cabeza puesta en esa mesalina. Mamá, no hables así de la Charo. Lo digo y lo repito. Mesalina, mesalina. Mamá, ya, llévatela. Mamá. Gracie, ¿tu mamá? De luna de miel. De luna de... Ah. ¿Verdad que se casó con... ¿Y tu papá vino antes de que se fueran? Mejor hablamos afuera. ¿Sí? ¿Fueras? Nicolás. Ya, ya vamos. No estoy acostumbrado a tomar tanto alcohol, pero ya me siento mejor. Peter, ¿qué te pasa? Mira cómo estás, te desconozco. Primero bajas de hecho un manojo de nervios y ahora te emborrachas. No estoy borracho. No, qué va, qué va. Es solo un poco picadito, nada más. ¡Leonardo! Ay, uy. Toma, Peter. Ah, café. ¿Café? Discúlpame, señor Leonardo, pero usted no sabe preparar café. Bueno, no importa, igual te lo vas a tomar. Y todo. Por favor, Peter. Pero, señor. Toma. Vale, Peter. Vamos. Solo caminar, solo trato de llegar, a veces cuando pase el tiempo. Yo solo sé que tú no estás. ¿Dónde irán esos recuerdos que se esconden por ahí? Tú y yo tenemos que hablar. Salud, pues, hermano. Salud. Vamos ahí. Salud. Lo siento, hermano. No tengo por qué brindar. ¿Ah? Pero, ¿por qué, pues, Luchito? Si la chela es buena compañera. No solamente las buenas, sino también las malas. Claro. No como algunas mujeres que te abandonan a la primera, ¿no? No, no, no. Y ahora, quiero saber, ¿qué es eso tan terrible que me tienen que decir? ¿Que solo lo puedo escuchar sentada? Isabela. Yo hice algo que te va a parecer monstruoso. Y solo espero que sepas perdonar.